En esta ocasión nos fuimos a visitar a Fureza, Fundación Refugio Salvaje en El Salvador. Fureza está ubicado en el kilómetro 36 y medio de la carretera hacia Jayaque, Cantón, Las Creaditas, La Libertad, El Salvador. Un refugio de animales, mejor dicho un zoológico que no tiene nada que envidiarle a ningún otro zoológico, aquí en El Salvador, en el país o internacionalmente. Es un lugar muy bien mantenido y ya que es una organización sin fines de lucro, la entrada es por donaciones. Bueno, es donación dicen ellos. Son 10 dólares por persona y si la persona es extranjera son 15 dólares. Un lugar muy bonito, 100% recomendado, no solo es zoológico sino que hay canopies y hay lugar hasta donde puedes ir a acampar. Así que sin más hablar, los dejo con unos clips que grabé durante mi visita. No se olviden comentar en este video, darle manita arriba si les gusta y sobre todo suscribirse a mi canal que me ayudaría mucho. Vaya señoras y señores, si van a venir a la Fureza, alístense con el 4x4. Ya llevamos 2 kilómetros así y no llegamos. Mis camarógrafos ahí. Miren qué río, miren. Desde ya vamos viendo los animales. Vaya pa, aquí meto 2 segundos así. Primero. 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 No quiero hacer un paro. Primero. Divuelo. Vaya aquí metimos. Llevamos aquí. Esta cafetería, baño, ya que no necesitan baño. Ya. Decidió un cosquichejo. vértigo en la col ya vi donde me voy a parquear en la zona el camino el maestro me quitó mi parqueo ahí me voy a parquear vamos a hacer 2 puentes 3 puentes, 4 puentes 2 puentes ¿quién es lo que ha de ver? nos trae más informaciones de volar por cada número imagino que vaya a ser un animal algún... ajá un tronco un tronco un tronco un tronco un tronco un tronco ¿ya lo viste? eso da miedo ¿qué es una anaconda? un anaconda qué miedo es qué miedo es lo bueno es que están cerca entonces haceaaa unrito cincuenta gradas diputados s es una Gracias por ver el video. El sendero extremo, y aún falta, falta para abajo. Un pequeño zorro, nos vamos ahogando por el camino y todavía falta más para arriba. Vamos con la lengua de fuera, pero llegamos a los monos. ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! Bien cerca. ¡Mira! 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 ¿Le das comida? Eso es de querer, sí. Pero no andamos. Hay que la riego. Ahí anda otro. Mira, ese es igual el que salió en la película esa del museo. En la noche en la lucha, se está exhibiendo en la patota. ¡Qué botanero! Sí, con los pies. Y allá arriba, ¿qué otro animal ha estado? ¡Mira! O sea, aquí viene un pequeño blanco. ¡Mira! 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 bueno señoras y señores no les recomiendo el camino extremo porque sólo hay un mono y un son y un sorrido pero al final del camino extremo están los tigres nosotros buscando los tigres y nunca que llegaban pero tan grandes los tigres chulada la miedo la verdad llegando no blanco y huela la miedo ahí anda el otro cuidado que este no va a pegar un susto este puente está feo y todo yo lo veo bien oxidado este es un puente extremo para no te pares en las arandas para tener en los yerritos el puente de los tigres habrá otro tigre ahí a los baños por si necesitan está bien bien clavado en algo está a ver que miraba ya vamos a ver ahí viene ¿Qué es eso? Ahí viene. A ver. A ver. Un poco de pelas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé lo que me ha hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Suey! ¡Está bien! ¡Ele! 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 Es Gustavito. Sigue vivo, Gustavito. El pobre quedó bien taponeado. Aún vive, Gustavito. ¡Se salió el pavo! ¡Ay! ¡Se salió el pavo! ¡Ayuda! ¡Se salió el pavo! ¡Vuela! ¡No te vayan a picotear yo! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se escaparon los pavos! ¡Ey! ¡Eye! ¡Cuidado! ¡ göj! ¡Ey! Hay muchos Por culpa de Pablo Escobar Cuando él lo atraparon Dejó al montón de animales Y ahora se han reproducido Y no hay que hacer con tanto animal Bien cerca Que peligroso Y también Y también esto está bien chiquito ¿Cuándo? Ni en África Puedes llegar tan cerca Solo en El Salvador Otro tigre Llegamos a la represa Pero como es verano Este está seco Pero en el invierno Imagino que bonito ¿Cuándo están tú? ¿Cuándo están tú? Mira Mira Look at that distinguished gentleman Look at the way he's sitting Estaba viendo para acá y no nos quiere ver ¡Vale! 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 aquí están comiendo ah 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 Ahí está la casita de la tortuga Y la tortuga, tuga, tuga, va caminando en el despacito